Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. La historia está salpicada por el legado de sucesivos imperios y grandes emperadores, Alejandro Magno, Constantino, Carlomagno, Napoleón y la lista continúa. Pero si nos vamos al sur, más precisamente a Banfield, cuando hablamos de emperador, nos referimos sin dudas a Julio César Falcione. Julio, perdón que interrumpa. Julio, ¿qué siente alguien cuando se sabe el único técnico que pudo sacar campeón, como dicen los hinchas habitualmente, a una institución de tantos años como Banfield? El momento fue muy lindo, inolvidable, y siempre es un orgullo haber sido partícipe junto con el grupo de jugadores de objetivo. Y sentir permanentemente el agradecimiento de la gente, ¿no? O sea, el agradecimiento desde que en cada abrazo, en cada estrecha, cuando estrechan la mano, en cada saludo, siempre recuerda en ese momento que para todos es inolvidable. ¿Por qué? Porque Banfield era un equipo que en ese año cumplía 113 años, consiguió el título, y viste, son equipos que a veces de mucha tradición familiar, ¿no? Que el abuelo lo hizo al hijo, que el hijo hizo al nieto de ese abuelo, y que muchos recordaban que a lo mejor en ese momento trascendente del club, e importante, recordaban al que no estaba, entonces como que esa transmisión de sentimientos era muy fuerte. Señoras y señores, Banfield es el nuevo campeón del fútbol argentino. Se ven caras en la platea, en esta idea familiar y de pertenencia de, en este caso de Banfield. Uno le empieza a poner rostro a gente que va a la platea, que va en el día a día al club. Yo conozco muchos, porque ya este es mi tercer paso por el club. Estuve en dos etapas diferentes, es raro que un técnico pueda volver tres veces al mismo club. La verdad que las etapas siempre fueron importantes, en la primera 2003-2005, en la segunda 2009-2011. Una muy buena Copa Libertadores allí en el año 2005. Entonces como que uno va conociendo mucha gente del club, familias, gente que se acerca, gente que ayuda, gente que viene a ver inferiores. Entonces como que se hace muy, no familiar, pero sí se hace muy cercano todo el movimiento de gente que hay alrededor del club. En aquel torneo que gana Banfield, más allá del proyecto y de la idea que tenías sobre cómo querías que jugara tu equipo, ¿hay un momento donde el técnico se da cuenta, me parece que sí, me parece que esta vez sí, estos jugadores tienen madera para ser campeones? Yo en un momento determinado de un torneo, casi a la mitad, teníamos por delante un sprint importantísimo en el cual ganamos todos los partidos. Que era contra Gimnasia en La Plata, que era estudiante local, que era San Lorenzo, que era Vélez, que era independiente y que todos estaban involucrados muy cerquita de lo que veníamos haciendo nosotros. Nos juntamos en el gimnasio con el grupo base, éramos un plantel no muy grande, con el grupo base y le dije que era la oportunidad, que teníamos una oportunidad única, pero bueno, que dependía de nosotros, ¿viste? A veces las oportunidades dependen de otros resultados, que dependía de nosotros y que si podíamos ensamblar una serie de resultados íbamos a estar en la pelea porque después venía la etapa final del torneo. Y bueno, casi metimos 5 o 6 triunfos seguidos contra los rivales directos, como que a medida que lo íbamos ganando, lo íbamos sacando de carrera. Eso fortaleció mucho al grupo, tuvimos la suerte de casi no tener lesiones importantes durante todo ese semestre, lo que hizo que el equipo estuviera siempre compacto y seguro. Ese día mucha gente de Boca aplaudió a Banfield en la Vuelta Olímpica. O sea, ¿se entiende desde ese lado? ¿Entendiste que había algo, que habían logrado algo que los grandes reconocen o donde no hay una especie de rivalidad? Yo digo que generalmente los equipos de menor convocatoria se los reconoce con el tiempo. Pero en el momento se los reconoce porque consiguieron el objetivo, con el tiempo van reconociendo los valores que tuvo ese equipo para poder conseguir el objetivo. Y ese día el hinche de Boca, más allá de que nosotros respetamos que no dimos la Vuelta Olímpica en la cancha de Boca, aplaudió ese equipo porque a lo largo del torneo, sin ninguna duda, había sido mejor. Julio Falcioni arrancó haciendo inferiores como arquero en Vélez y debutó en primera en el Metropolitano de 1976. A los 24 años ganó su primer título con el América de Cali. En Colombia fue protagonista central del equipo pentacampeón y sigue siendo hasta hoy el arquero extranjero con más títulos en la historia de aquel país. En 1990 volvió a la Argentina para atajar en gimnasia y Vélez. En el 92 colgó los guantes jugando en el 11 Caldas colombiano. Su carrera como DT lo llevó por una decena de equipos. Pero se destaca en Boca, donde alcanzó el torneo de apertura de 2011 y la Copa Argentina en 2012. Y especialmente Banfield, donde obtuvo el único título de primera división que ostenta el taladro en su palmarés. Como técnico después fuiste campeón con un Boca, digamos, a un grande nivel mundial. Te tocó como jugador tener mil batallas en el América de Cali, un equipo enorme de América, muy masivo. El campeonato con Banfield... Diferente. Tiene esa cosa diferente. Diferente de esa cosa que te contaba al principio. O sea, mi primer título con el América, en el año 82, América había sido solo campeón una vez en la historia. También, muy emotivo. O sea, nosotros fuimos campeón cinco veces consecutivas después de ese 82. 83, 84, 85 y 86. Entonces, como que era algo... Los demás eran como algo natural dar la Vuelta Olímpica. Pero ese 82 fue también muy emotivo para la gente porque el América, un equipo muy grande, era su segundo título en la historia. Y este de Banfield era, por lo que te narré al principio, desde lo sentimental, algo diferente. Diferente a lo de Boca, que era sumamente importante por lo que es Boca mediáticamente y por lo que representa por su gente. Por lo que habíamos hecho en ese torneo, campeones invictos. Pero bueno, este de Banfield siempre tuvo un sabor especial. Julio, la última. Hay una fantasía del hincha, por el amor a un club o por lo que fuera, cuando está entrado en años de... ¿Podré ver a mi equipo campeón, aunque sea una vez, antes de morir? Tan emotivo y tan visceral como eso. Tomé dimensión o no tomó dimensión después. Sí, en el momento, en la vorágine del juego, del campeonato y del momento, sabíamos que estábamos haciendo algo muy importante para el club. Pero la dimensión real, leyendo el libro de Banfield, el libro de campeón, viendo los periódicos el otro día, haciendo Banfield tapa de todos los lugares, y después encontrándonos con cada uno de esos hinchas que nos vinieron a saludar o con los cuales compartimos momentos, uno como que empieza a tomar conciencia de lo que realmente pasó. Cada vez que alguno te saludaba de agradecimiento, de decir, porque mi abuelo me hizo, pero mi abuelo no lo pudo ver, pero lo vio desde allá arriba, y yo como que... Es el día de hoy que yo lo cuento, que es... Pasan los años, como que siento ese vértigo, Esa cosa, esa adrenalina de la gente que te transmite fuerza y que te transmite ese cariño. Bueno, eso es lo que me ha hecho volver al club siempre y lo que me hace respetarlo mucho. Nunca vamos a poder explicar el fútbol, afortunadamente. Es una pasión. Desgraciadamente a veces esa pasión se transforma en pelea o en algo grave. Lo lindo del fútbol es el folclore, esas vivencias que uno tiene, es ese padre e hijo sentados en una tribuna, estrechándose en un abrazo, padre e hijo gritando un gol, celebrando un título, un campeonato, sufriendo momentos de desazón por no conseguir un resultado. Esas son las cosas que hacen lindo el fútbol. Ese folclore de gozar al amigo o al vecino, y necesitamos que ese fútbol vuelva a nuestras raíces para poder ser felices otra vez. En eso estamos. Felicitaciones, Julio, por lo conseguido. Dale, gracias. Ese sería el título que define la carrera de Falcioni. La historia del que viene de afuera, analiza lo que tiene y vence a todos los rivales que enfrenta. Es por esto, tanto como por su nombre, que Julio César Falcioni se ha ganado el justo mote de emperador. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!